Es una obra que viene de Vialidad de la Nación, que está entre la Ruta 9 y la intercesión de la Ruta 42. Vamos a romper el pavimento actual por grandes fisuras que provoca, por supuesto, la molestia para el tránsito vehicular. Vamos a reponer todo el pavimento en aproximadamente 400 metros cuadrados. En la intercesión de estas dos rutas. ¿Sería un levantamiento completo de toda esta parte? Es un levantamiento completo, va a llevar un hormigón de 34 centímetros de espesor, que esto va a garantizar la duración en el trabajo a hacer con hormigón. Y así, digamos, con Vialidad Nacional hemos podido diagramar esto de mantenimiento de la Ruta Nacional, que hemos vuelto a firmar el convenio por un plazo de seis meses, donde hay 10 familias carmenses que son beneficiadas en estos tiempos de necesidad laboral. Y también veníamos gestionando este proyecto en Nación y acá en la sede de Vialidad Nacional en Jujuy, como te decía, con la ingeniera Mónica Buero. Y bueno, hoy en horas tempranas recibimos la feliz noticia de que esta obra ha sido aprobada. Recién pasaba un vecino y con mucha razón nos reclamaba que es largamente esperado, digamos, esta obra en la esquina de Centenario y Prolongación Sarmiento, en el sector del Buñolódromo, donde hace muchísimos, muchísimos años, como bien dice la vecina, en su reclamo, se viene esperando esta obra y los pozos que por ahí se solucionan tapándolo, pero que otra vez no dura mucho esta solución. Y esta es una solución definitiva que la propusimos a través de un proyecto elaborado por el arquitecto Sebastián Quispe, jefe de lo que es planificación de los proyectos municipales para Nación y Provincia, y felizmente ha sido aprobado. Esto va a ser solventado con fondos del Gobierno Nacional, agradecer al presidente Alberto Fernández, al jefe de gabinete Santiago Cafiero y a todo el sector de Vialidad Nacional. Gracias. 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 Gracias.